Continuamos aquí en este programa semanal. Siempre nos gusta hablar de diversos temas. Ya saben que aquí en Moen al Día hablamos de no solamente la actualidad municipal, sino también de alguna actividad y precisamente de la que vamos a hablar a continuación pues tiene que ver con una de nuestras colaboradoras habituales. Ya saben, ese centro multidisciplinar de yoga que se encuentra en el Centro Comercial Ancora y que desde hace ya algunas semanas, hasta allí de hecho nos hemos trasladado ya en varias ocasiones, siempre para hablar con nuestra terapeuta de cabecera, Naomi. Y ella misma nos informaba de que en ese centro, pues últimamente también se están dando pues algunas charlas, talleres, en este caso dentro del campo de la psicología. Y es que este próximo sábado, 7 de marzo, va a tener lugar, pues no sé si va a ser una serie de talleres o de charlas dentro de este campo, porque concretamente la han titulado Trabajando con las emociones y el tema va a ser la tristeza. La psicóloga que va a estar impartiendo esta charla, pues la tenemos aquí con nosotros. Ella es Carolina Ávila. Carolina, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Y gracias por acercarte aquí hasta nuestros estudios. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Carolina Ávila, que por cierto, seguramente muchos la conocen aquí en el municipio, porque desde hace tres temporaditas, ¿no? Psicóloga deportiva de aquí del Club Deportivo Femargui. Sí, exacto, desde hace tres temporadas. O sea que trabajando también en esta área, cada vez más importante en el deporte. Bueno, y si, por cierto, fichamos a Carolina, que eso también ha sido la propuesta del día de hoy, que se viniera hasta aquí como colaboradora, pues quién sabe si podemos tratar también este campo en futuras colaboraciones, ¿no? Es un tema muy amplio. Exacto, sí. Y un tema, bueno, iba a decir nuevo, tampoco. Un tema ya que se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Sí, realmente sí. Yo creo que también hay diferentes aspectos con referencia a eso. Hay personas que hacen hincapié en otros asuntos, pero sí es bueno siempre dar información. Yo siempre creo que es lo imprescindible, la información. Que la gente tenga información de primera mano y de gente que esté realmente formada en ciertos aspectos para después tomar la decisión que consideren oportuna. Bueno, Carolina, por cierto, autónoma, de estas valientes que tenemos en nuestro... De las valientes, de las valientes. En nuestro país. Y, bueno, trabajando por tu cuenta, colaborando con, me decías, con distintos centros. Centros médicos. Y en este caso, pues no sé cómo llega esta colaboración en este centro multidisciplinar que se han montado ahí en IOMI y también otras amigas y amigos, que también hay algún chico también metido en este proyecto y, bueno, te han contactado. ¿Es la segunda ocasión que vas por ahí? Exactamente, la segunda ocasión cuando ella inicia todo. Bueno, yo soy asidua de ella en la parte de masajes y demás. Y, nada, ya conocía de mi profesión, tuvimos un poco de contacto al respecto, me comentó la idea que tenía, que sí quería que fuera un centro multidisciplinar, que diferentes personas, diferentes profesionales nos acercáramos ahí. Y, bueno, yo le dije que estaría encantada de colaborar con ella porque creo que es una oportunidad también para el municipio, para acercar otras perspectivas y otras ideas y me pareció muy buena idea colaborar. Y quién sabe si para empezar a ayudar a algunas personas, ¿no? Exactamente. Porque al final decías tú dar información que siempre es importante y, oye, si en algún momento alguna persona quiere contar con tus servicios, pues también... Exactamente. Nosotros estamos impartiendo ahora mismo, aparte de las charlas, en las charlas lo explicamos con más detalle, pero sí es verdad que estoy pasando consulta allí también privada, como psicóloga ya clínica, y la verdad que estamos teniendo muy buena aceptación. Estamos súper contentas con eso porque la gente... Hombre, me sorprende, ¿no? Que antes tenía otra idea de la psicología y de asistir a un psicólogo. Eso te iba a decir. Sí, y la verdad que ahora es un gusto trabajar con la gente que viene muy decidida a hacer ciertos cambios en su vida a nivel psicológico y estamos muy contentas. Es que eso te iba a decir. En este caso, mira, antes hablábamos de empezar la entrevista que quizás la evolución de los seres humanos no vamos muy bien o en general muy bien encaminados. Queremos ser siempre positivos. Y en este caso es verdad que la psicología, cuando antes alguien iba a ir a un psicólogo, casi que ya se le marcaba con una cruz. Ahora, afortunadamente, la gente... Oye, acude a profesionales como es tu caso para buscar una solución a algún problema que todos tenemos en nuestro día a día. Exactamente, para la vida diaria, como digo yo. Cada caso es un mundo también. Asisten diferentes tipos de personas a consulta con unas ideas. Primero es una idea del psicólogo en sí o de la psicología y luego de su problemática o lo que ellos consideran que es una problemática que tienen que solucionar. Sí, es verdad que antes era mucho más complicado y la verdad que la gente en ese sentido también ha cambiado mucho la forma de pensar porque, como yo siempre digo, antes esperaban un poco más, ¿no? A esto yo lo voy a solucionar yo solo, yo no necesito a lo mejor una segunda opinión y sí venían con muchas más carencias y a lo mejor muchos más problemas en sí. O sea, ya vamos a decir al final del proceso y la verdad que ahora mismo vienen en la mitad del proceso, no en ese momento de decir ya no sé qué hacer, necesito ayuda, sino mucha gente a potenciar también ciertas habilidades psicológicas que creo que eso es digno de admirar. ¿Y qué te animó a estudiar este campo de la psicología? Pues la verdad que fue vocación. Siempre me habían gustado temas relacionados con la psiquiatría y la psicología. La verdad que desde el instituto estuve siempre relacionada con las asignaturas y demás. No es que mi familia venga ni de médicos ni de psicólogos, como a veces la gente cree que es un poco de familia, ¿no? La verdad que fue siempre vocación. Me gustó desde el principio. Le di una oportunidad, como todo, ¿no? Cuando tenemos 18 años decimos a ver qué vamos a estudiar. Y le di una posibilidad a la psicología y la verdad que acerté a la primera. Así que muy contenta. Pues sí, y al final esto es un desarrollo constante, ¿no? Exacto. No parar, porque al final nada tiene que ver, como decíamos también al principio, la sociedad de hace 10 años a la que tenemos ahora. Exacto. Al fin y al cabo es un reciclaje y una actualización continua de la formación, del conocimiento de la sociedad, del individuo también, de todo, de los factores que pueden afectar a unas personas y por qué. Y eso, quieras o no, tienes que estar continuamente en formación y reciclaje. Bueno, esto es un breve intro, porque nos vamos a centrar precisamente en, decía yo, por cierto, que a la compañera, le dice si nos puede poner ese cartil, que no sé si lo ha puesto en algún momento, porque lo están anunciando de esta manera a través de las redes sociales, trabajando con las emociones, la tristeza, ¿qué va a ser esto? ¿Una serie, digamos, de hablar de las emociones en sí y de escoger una de ellas? Yo creo que sí, que intentaremos hacer un poco de cada. Si es verdad que yo la mayoría de la, bueno, la primera que hice y esta segunda, va muy enfocada a ciertos aspectos de mi consulta también. Entonces, si es verdad que utilizo lo que más se me repite, por decirlo así, o por dónde va encaminada la consulta que tengo en diferentes centros, y elijo y elegimos entre el resto de las compañeras el tema que más nos convenza en ese sentido. Empezamos por esta emoción, porque sí creo que cuando las cosas van mal es cuando nos acordamos de pedir ayuda, pero cuando estamos felices, contentos y emocionados de manera positiva, no solemos trabajar el resto de las emociones. Entonces, por eso decidimos en conjunto empezar por las negativas, por decirlo así, y darle otro enfoque a cómo deberíamos de gestionar esta emoción y otras para que nuestra vida fluya un poco más fácil. Quizás es precisamente por lo negativo que tenemos impuesto casi por convicción en esta sociedad de que, por ejemplo, sentir tristeza es malo. Exactamente. Yo creo que la gente, bueno, la mayoría de las personas que asisten a consulta siempre vienen por casos como estos, ¿no? Una situación o una sensación de estoy triste, me va a dar una depresión o me va a pasar algo grave o me voy a morir o me va a dar un ataque de ansiedad y entonces ese apuro que tiene la gente o ese miedo y que también, como te decía al principio, creo que es un poco por desconocimiento, es lo que nos lleva a trabajar ciertos aspectos más para dar simplemente información. Si es verdad que durante las charlas, que suelen durar aproximadamente una hora, una hora y media, solemos hacer hincapié en muchos aspectos, me gusta que la gente también participe, que pregunte si tiene dudas, que hagan también aportar su granito de arena con comentarios si están de acuerdo, si no, si me gusta que se me ponga ahí entre la paga y la pared, como digo yo, pero sí es verdad que creo que es por eso, por el tema de también el rubro que nosotros estamos llevando como individuos, ¿no? Que a veces creemos que sentir tristeza o estar tristes o estar angustiados es algo malo y que no podemos estarlo, sino que siempre tenemos que estar felices y estar contentos. Esa idea, es que me lo estás poniendo a bote, me estás poniendo el balón ahí para que remate y es que es precisamente lo que estábamos hablando antes de pensar, ¿no? Esa idea, últimamente, por ahí hay muchos coads que se han denominado así, que creen precisamente en una felicidad continua, en buscar la felicidad de manera constante y continua y eso nos damos cuenta, por lo menos yo, en el día a día que es imposible. Hay momentos de más felicidad, digamos, de un nivel magento y puede haber momentos también de tristeza, ¿no? Claro, y es lo que yo intenté, por ejemplo, en la charla anterior hablamos un poco del autoconocimiento. Es imprescindible conocerse a sí mismo. Evidentemente, por algo están en este mundo todas las emociones y por algo hemos pasado en ciertas etapas de nuestra vida una siendo predominante sobre otra. Lo importante es saber por qué y al fin y al cabo no es malo que se sienta tristeza, no es malo estar angustiado, sino que sí, es verdad que si vemos que tiene, vamos a decir lo que se llama en psicología, criterio significativo clínico, es cuando tú dices, bueno, a lo mejor tendría que pedir ayuda o tendría que pedir más información o será normal o no será normal. Entonces, realmente a mí lo que me gusta de la gente que está asistiendo a consulta y también a las charlas que va mucha gente interesada en el tema, es que la gente quiere saber dónde está ese punto para yo saber, es decir, para yo conocerme a mí mismo y saber dónde está ese punto entre lo bueno y lo malo, entre lo clínico y lo no patológico, por decirlo así, que al fin y al cabo la gente tiene que entender que son emociones que denotan supervivencia y que tenemos que pasar por todas ellas, pero hay que saber dónde están esos límites. Ningún extremo es bueno, como digo yo. Entiendo, ¿no? O entendemos, mejor dicho, es decir, gente que vive, pues eso, que a veces uno la ve incluso por la calle, ¿no? En esa tristeza continua. No es lo mismo, es decir, un momento de tristeza puntual y que, como bien dices, esté motivado, por ejemplo, la pérdida de algún ser querido a gente que continuamente, pues está, ¿no? Metida en esa emoción. En ese bucle, al fin y al cabo, ahí es lo que diferencia un estado clínico, como se llama en psicología y en medicina y un estado totalmente normal de gestión de emoción. Cualquiera de los dos podría necesitar realmente ayuda psicológica. Eso tampoco te lo niego porque sí es verdad que en consulta veo ambos aspectos. El aspecto que ya es más clínico, que ya pasamos a lo mejor, como dices, por un proceso de duelo, por un proceso un poco más patológico en sí, que puede detonar o no en una depresión, ¿vale? Eso también hay una línea ahí muy fina, pero si después tenemos gente que asista a consulta porque se ha dado cuenta o su entorno se ha dado cuenta que su vida gira en torno a una tristeza continua y a unos malos pensamientos o pensamientos negativos. Entonces, a lo mejor dices... ¿Qué crees que está motivado esto? Porque se está repitiendo mucho. Te llegarán mucha gente a consulta, ¿no? Sí, ¿a qué te refieres? Digamos, una sociedad en la que mucha gente estos días también salía, y lo comentaba también con otro de los colaboradores, es decir, se habla mucho de la cantidad de ansiolíticos que recetan los médicos últimamente en una sociedad cada vez más dependiente precisamente de lo farmacológico. ¿A qué crees que responde esta sociedad triste o esta sociedad depresiva o ansiosa? Yo creo que responde a la velocidad con la que avanzamos y que no sabemos manejar, cada vez nos echan más cosas encima en todos los aspectos de nuestra vida, vamos a decir, tanto en el trabajo como personal como la sociedad en sí, nos exigen ciertas cosas desde muchos aspectos que no somos capaces de controlar o de hacer malabares con tantos objetos, ¿no? Y con tantos factores externos. Yo creo que depende también del rubro que está llevando últimamente la sociedad y las ideas que nos formamos como correctas, como normales, o dónde tenemos que ir nadando todos o dónde no tenemos que ir o qué es lo que la muda o qué, entonces... O, por ejemplo, ahora ha pasado una época en la que muchos se comparan, oye, es que acá él estaba en el carnaval y yo no puedo ir al carnaval, ¿no? Exactamente. Y por eso tengo que estar triste. Exactamente. Entonces, yo creo que es un poco también de lo que la mayoría hace y lo que consideramos que en esa sociedad lo que la mayoría hace es lo normal y es lo correcto y por eso, como antes también te comentaba, la gente que asiste a consulta y te hacía un comentario al respecto que la gente, muchos de ellos, no vienen con una problemática específica sino porque se sienten incomprendidos y se sienten raros dentro de una sociedad y empiezas a indagar y no son raros. Son con unas ciertas características o con unos valores que a lo mejor la sociedad en sí actualmente no tiene y que ha perdido o que ha degenerado en otros valores y la gente se ve que no empata o no se adapta a esos cambios y yo creo que el problema viene de ahí que cambiamos muy rápido y nuestra capacidad de adaptación no llega a esa exigencia. Entonces, nos bloqueamos y no sabemos cómo solventar ese problema. Me imagino que también te llegarán desde un montón de momentos, ¿no? Porque te iba a apuntar también que el tema económico, el no tener empleo, estamos en una sociedad que está pasando por dificultades, mucha gente. Exactamente. Por eso yo siempre digo que hay que valorar lo que uno tiene en cada momento, ¿no? Exactamente. Sí, el tema de la economía, el tema de los trabajos, el tema también de no solo la gente que tiene trabajo y está mal valorada en su trabajo o que necesita más de un empleo para poder sobrevivir, sino la carga en sí, el hecho de decir tengo que ir a trabajar a lo mejor 14 horas diarias y dónde está el resto de mi vida, ¿no? Así es. Entonces, el compatibilizar una cosa y la otra, yo entiendo que hay etapas de nuestra vida. Hay etapas en nuestra vida, a lo mejor en que es momento de invertir esas 14 horas trabajando en ciertos aspectos para luego recuperarla de alguna manera, pero no podemos entrar en un bucle de esa exigencia nosotros mismos porque no conseguimos nada, porque después te ves con personas que tampoco es que se hayan hecho ricas con ese método y a lo mejor simplemente con un trabajo o el desempleo, el llegar a ciertas depresiones. Yo tengo en consulta muchas personas que sí están diagnosticadas de depresión en la consulta luego de hacer diferentes evaluaciones simplemente porque son personas formadas que no tienen empleo y que se ven que no pueden salir de ahí y que no tienen las posibilidades de salir ahí. y el problema principal no son los que no puedan salir de ahí sino que no ven futuro y no ven algo que los motive para poder seguir adelante. Entonces el tema del empleo, el tema del desempleo también está muy acusado con el tema de los problemas psicológicos, patológicos como no. Bueno, que nos vamos y este tema es muy amplio, muy amplio, pero bueno, centrándonos concretamente en esta emoción, en la tristeza, antes hablabas un poquito de cuál es el modelo que estás planteando un poquito, parte teórica, luego escuchar también a los que hasta allí acudan un poco cómo lo planteas. Planteamos siempre, por ejemplo, en este caso vamos a trabajar primero una parte al principio de la charla donde se va a trabajar específicamente de la tristeza donde acompaño siempre la parte un poco teórica de mis conocimientos en cuanto a esas emociones y aparte siempre lo suelo complementar con, como te decía, con historias de, historias no, sino experiencias de mi consulta o de lo que yo he tratado. Si es verdad que intento eso, que ellos pregunten mucho, que ellos se vayan con las dudas porque siempre la vez anterior les dije lo mismo, yo no creo que se vayan aquí con un libro de información, sino que la información que se lleven sea clara porque luego cuando esa información es clara yo la logro interiorizar y logro realmente aplicarla a mi vida diaria. Yo no voy a estar aquí como les decía yo una hora y media hablando sin sentido para que ustedes salgan por esa puerta más liados de lo que han entrado. Entonces, sí es verdad que en ese sentido ellos se nota que interesa, que es un tema interesante, que se involucran y que preguntan las dudas. Y luego ya de la parte de la tristeza específica, la segunda parte dentro del mismo horario será más relacionada con cómo solucionamos o cómo medimos esa conciencia emocional o esa gestión de las emociones relacionando la tristeza con el resto de las emociones. Entonces, siempre doy información al principio y luego doy un hincapié a, vale, me estás dando información pero si yo estoy triste todos los días ¿qué tengo que hacer? Porque esa información a lo mejor yo ya la tengo. Lo que quiero saber es cómo soluciono eso. Entonces, siempre la última parte suele ser qué cosas tengo que hacer o qué pautas tengo que seguir para poder solventar ciertos aspectos relacionados con la tristeza. Pues estarás este sábado 7 de marzo en el Centro Comercial Ancora. No sé si Naomi o las compañeras van a poner por ahí el trazado porque a veces es complicado llegar depende de a qué sitio de este centro comercial de nuestro municipio pero bueno, está más o menos sencillo llegar al local de Naomi y a partir de ahí caminar casi sin pérdida. Exactamente, vas por el mismo pasillo si es verdad que uno de los trucos que tenemos nosotros con la gente que suele ir por primera vez es decirles que es justamente el local que está debajo de las banderas el centro comercial tiene unas banderas de diferentes países y es el local que justamente queda por debajo entonces un poco guiándose por las escaleras que tiene y demás llega sin ningún problema. De 11 de la mañana a 12 y media aproximadamente Exactamente. Entrada libre me imagino un límite pero no sé Los que entren dentro de la consulta de lo que es ahí el centro que tiene ella la verdad que la otra vez vinieron creo que fueron cerca de 20 personas había más sitio incluso para que para que fuera ocupado por lo tanto que sí hasta que haya hueco entraremos y si no pues nos juntaremos un poquito más y entrarán más. Esperando que haya buen clima y que no y que no tengan ningún tipo de problema como bien dices de apretarse ahí un poco No pasa nada yo no creo que haya problema en este lugar y nada aprender escuchar las experiencias también de los que hasta allí se acerquen y un poco tu experiencia como bien decía del trabajo de trabajar con estas emociones como bien decías casi es tu día a día Exactamente sí al fin y al cabo es a lo que me dedico y es con lo que me formo continuamente para intentar dar soluciones al día de hoy Carolina pues nada un placer promocionar esta actividad y otras que vengan y bueno ya a ver cómo lo perfilamos para venir a hablar pues puntualmente de algún tema aquellos que creas que tienen más interés porque nosotros siempre estamos encantados también precisamente en llegar a todos los que nos ven y todos los que nos escuchan darle información y luego que cada uno haga lo que quiera saque su propia conclusión que tampoco nos vamos a obligar a hacer lo que nosotros decimos aquí hombre no claro que no pero yo creo que la información como te decía antes es poder y hay a muchas personas a lo mejor que le hace falta para saber un poco cómo encauzar su vida Carolina Ávila psicóloga muchísimas gracias y que se sigan repitiendo este tipo de actividades esperemos que sí esperemos que sí seguro que sí nosotros siempre encantados de hablar de esto gracias muchas gracias pues nada ya saben este sábado 7 de marzo de 11 de la mañana a 2 y media de la mañana en este centro multidisciplinar en el centro comercial Ancora trabajando con las emociones la tristeza si quieren acercarse pues ya saben que tienen las puertas abiertas nosotros hacemos un alto a la vuelta como siempre otros temas aquí en nuestro programa semanal nos vemos y nos vemos a la vuelta como siempre vamos a ir a la vuelta a la vuelta y nos vemos y nos vemos